La acción penal, en estos momentos, el Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de esa acción. En casos de los delitos de acción pública, si alguna víctima, que se considere víctima, de acuerdo a la ley, una vez que el fiscal ejerce la acusación correspondiente, la víctima se podría adherir a la acusación. Pero antes no puede ejercer la acción en forma directa. Hasta tanto el Ministerio Público no ejerza la acción penal. O sea, que tiene el monopolio de la acción penal. Vale decir, para ser más breve, cuando se comete un delito de acción pública, donde afecta a toda la sociedad, porque se comete en contra de un miembro de la sociedad, ese miembro de la sociedad o la víctima, que se consideran víctimas, no podrían acusar directamente a la persona que cometió el delito. Sino hasta tanto que el fiscal no ejerza la acción penal. Una vez que ejerza la acción penal el fiscal del nuestro público y se inicia el proceso correspondiente, entonces la víctima se podría adherir a esa acusación. O sea, como creyente, según la ley. Vamos a revisar preguntas y comentarios.